This is your secret celebrity news. Aparecido al que tuvo Luisito Rey con Luis Miguel, por parte de su padre, el cantante Marcos Yunas. De la mano de la serie autobiográfica de Luis Miguel, emitida por Netflix, el actor de 13 años de edad se hizo conocido en Chile gracias al rol en que da vida a la infancia de Luis Miguel. Luego de finalizada la serie, él también intérprete habría vendido una serie de fechas en que promociona sus conciertos donde interpreta canciones originales de Luis Miguel. Según reportan medios, Marcos Yunas ha visto en su hijo una gran oportunidad tratando de afianzar un nuevo Luis Miguel. Gracias por ver el video.